Girl, 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 throw it up Start twerking like molly Oh, yeah Twerking like molly Don't pop it like molly Muy buenas amigos de youtube Estamos de vuelta con otro video tutorial Y esta vez les enseñare A como quitar el limite de aplicaciones De desarrollador, instaladas de desarrollador En nuestro Windows Phone 8.1 Y bueno Hay un típico caso En Windows 8.1 Que hay un pequeño limite Para instalar aplicaciones Mira Por ejemplo ya tengo el Halo Y tengo el Asphalt Solamente que lo tengo en la SD Y les enseñare como quitar Ese pequeño limite Bueno Digamos que Este, bueno Les voy a enseñar de que mi celular Aún no tiene ese limite Pero cuando llegue a ese limite Les voy a enseñar a como quitarlo Bueno, aquí son los apps Que ya les he Bueno, que ya se los he puesto en su Aquí ya he subido estos juegos Perdón Ahora se supone que estoy instalando el Assassin's Creed Dentro de poco me aparecerá aquí Esperamos Y como ven Es muy sencillo Ser este pequeño Truco O bug Pero lo malo es que en Youtube No hay muchos tutoriales sobre eso Ya que pues al parecer aún no lo descubren O algo así A pesar de que Windows Phone ya lleva un tiempo Como pueden ver Aquí ya me salió el error Error No se ha podido instalar la aplicación Se ha alcanzado el número máximo de aplicaciones de desarrollador En este teléfono Les instaló una aplicación de desarrollador E intentarlo de nuevo Mira Yo aquí tengo el gelo Y el asfalto ahí arriba Pero el asfalto está por defecto Lo que tenemos que hacer Es mover el juego A la SD Así Movemos el SD Y nos esperamos Hasta que se termine de mover Sí, luego vamos a estar así A instalar así Aunque ya le haya más movido la aplicación A la SD No nos dejará jugarlo No nos dejará Instalar más aplicaciones Ya que está como Buggeado Si tiene Bueno, más bien Si lee el juego Que está dentro del teléfono Pero en cambio Si apagamos el teléfono Y le quitamos el SD Lo volvemos a prender Y volvemos a instalar esa aplicación Si nos dejará Instalar más aplicaciones Porque parece Como que Bueno, la neta No sé qué es lo que tenga Pero hace eso Ahora mismo se los enseño Cuando termine de mover esto Ay, perdón Bueno Ah, sí Déjame desinstalar este Porque también es una aplicación Del desarrollador Pero como que se me buggeó Porque ya no la pude mover Ni desinstalar Me parecía como si estuviera Bueno, como si no estuviera instalada Pero está instalada Ya que lo tengo En la misma SD Y bueno, solamente esperamos A que la barretta cargue Y volvemos a instalar Y bueno, cuando termine de cargar esto Vuelvo Así que Nos vemos Y como vemos Ya he terminado De moverse Ahora ya está en la SD Aquí Y aquí Y aquí Como vemos Ahí ya está el fello Ahora lo que tenemos que hacer Es apagar nuestro dispositivo Lo desenchopamos a la computadora Le quitamos El protector O así También la tapa de la fila Quitamos Quitamos la batería Y le quitamos La tarjeta SD Ojo Es muy importante Que tengan la SD Para poder mover Los juegos En la SD Y así Poder quitar La SD O menos Poderla remover Ya que la memoria interna No agarra No No se puede quitar Básicamente Y ahora Lo volvemos a encender Ustedes lo van a apagar Bueno Ustedes no verán esto Porque Obviamente Se está encendiendo El celular Ustedes estarán escuchando Que se conecta Que se desconecta El móvil Porque se está reiniciando El sistema operativo Más bien Está encendiendo El sistema operativo El celular Y así No es Eso no sale Porque en si estoy En la computadora En el tablet Ahora sí Ya lo verán Como ven Ya el feo Lo Parece como que no está Y sale Que está esperando El SD Como ven Ya no está Y así Ahora Vamos a instalar Ahí ya está Sinscreen Vamos a implementar En verbas Tendrá que aparecer Aquí Aquí ¡Gracias! 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 Bueno, ya está tardando la implementación del archivo Pero hay que tener paciencia A pesar de que es un juego muy... Bueno Muy liviano A veces tarda Y ahorita que me salió ese mensaje de que Windows necesita... Bueno Está batallando con el rendimiento Pues tardará un poco más Entre comillas Y bueno Yo les pondré música para que no se aburran Y tendremos que esperar Ahí está Ya me apareció Aquí como que se bullea No se porque sale implementando el archivo Ahora podemos cerrar esta ventana Y podemos volver a... Abrirla No se si sea No se si sea el único que le pasa eso O hay otra persona que le pasa eso Pero se bullea el programa Y nos aparece así De que se está implementando cuando ya el juego ya está implementado Ahora Ahora voy a implementar otro Me interesa a mi cliente Vamos a implementar Aquí Aquí tendrá que aparecer Ahí está Y ahora no se buggeó Ahora para enseñarles de que Ahora Ya está completamente Voy a instalar otro juego El Terrarium Implementar Lo que tenemos que hacer Es apagar otra vez nuestro dispositivo Lo desenchufamos Lo desenchufamos Le quitamos El protector Y también El protector de la batería Meten la tapa de la batería Quitamos la batería Pero una esta vez Le insertamos la SD Le vamos a poner la batería Le ponemos la tapa Y lo prendemos Lo deschufamos Lo deschufamos Lo deschufamos Y como ven Ya está jugado Ya se haces inscribts Si hay un min 3 dash Le dejad los Spartan Strike Cuando hace unos momentos No se haces No me había dejado Ahora Estos juegos Los tenemos que mover a la SD Para poder volver a instalar otros juegos Mover a la SD Este método tiene que servir 100% para todo Bueno Para los usuarios de Windows 8.1 No estoy seguro Si Windows 10 Pueda moverse a la SD O así Mover los juegos a la SD Perdón Y así Bueno yo descubrí Bueno Descubrí este pequeño bug del sistema No se si Algún otro youtuber O Alguna persona Ya lo había descubierto O así Pero pues Yo lo encontré así Y bueno Se los comparto Porque yo también estuve batallando Para instalar más juegos Ya que me aparecía Este error Y bueno Les voy a enseñar Que los juegos Están a full Y sirven Este error Como ven Que no ven El juego sirve Esta Esta Bueno El juego está en una fase beta Pero Funciona vamos a ver el assassin's creed Como ven está completo y funciona. Ahora vamos a probar el de Felon. Ahora vamos a probar el de Felon. Ahora vamos a probar el de Felon. Bueno, pues esto es mi perfil de Evox Live. Por si quieren jugar conmigo y jugar. bueno y jugar yo si, más bien por si alguno quiere agregarme para jugar una partida en algún juego, bueno amigos eso será todo recuerden instalar las aplicaciones si ya no los deja instalar más muevan a la sd, apagan su teléfono, quitan la sd, prenden el teléfono instalen su aplicación de vuelta y bueno instalen tantas aplicaciones quieran o hasta cuanto las deje el programa hasta que les salga otra vez este error y otra vez lo vuelven a bueno apagan el teléfono insertan la sd lo prenden y vuelven mover las aplicaciones a la sd y otra vez vuelven a instalar la aplicación es así y bueno eso sería todo eso sería todo espero que les guste un like suscribiros se agradece un comentario si les gustó no les gustó si les sirvió no les sirvió o no les sirvió y hasta la próxima amigos adiós